Septiembre 29. Honrar el vaso más frágil. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como heredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorno. 1 Pedro 3.7. De tradición a recomendada Efesios 5.22-33. Recuerden los maridos que necesitan prudencia para el desempeño adecuado de su deber. Es indudable que puede enfrentarse a muchas necesidades y soportar muchas cosas desagradables, pero deben tener cuidado al mismo tiempo de no permitir que su indulgencia fomente la necesidad. Pedro no hace una vana amonestación cuando afirma que un esposo debe convivir con su mujer como si fuera un vaso más frágil. Parte de la prudencia reside en que un esposo honre a su mujer. Nada chocaba tanto las grandes amistades como el desprecio. Y tampoco podemos amar verdaderamente a nadie si no lo tenemos en estima. El amor debe ir acompañado de respeto. Y no solo eso. Pedro utiliza un doble argumento para persuadir a los maridos de que traten a sus esposas honorable y bondadosamente. El primero se deriva de la debilidad de ese sexo. El otro, del honor que Dios les brinda. Ciertamente, estas cosas parecen entrar en contradicción. Que se deba honrar a las esposas por su debilidad y al mismo tiempo por su preeminencia. Pero estas cosas estarán en concordancia allá donde el amor esté presente. Estaremos despreciando los dones de Dios a menos que honremos a aquellos a quienes ha otorgado alguna preeminencia. Sin embargo, si tenemos en cuenta que somos miembros del mismo cuerpo, aprenderemos a sobrellevarnos mutuamente y a compensar nuestras respectivas debilidades. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando afirma que se concede un honor mayor a los miembros más débiles. Primero Corintios 12.23 Pedro no ordena sin razón que se cuide, honre y trate con bondad a las mujeres porque son débiles. Tal como perdonamos con mayor facilidad a los niños cuando nos ofenden por causa de la inexperiencia consustancial a su edad. Así también la debilidad de las mujeres debiera inducirnos a mostrarnos más flexibles y menos severos con nuestras esposas. Meditación. Qué vital es que los maridos entiendan verdaderamente a sus esposas. El arte de entender al cónyuge y responder a él o ella con sabiduría y paciencia es un ingrediente clave de la felicidad marital. ¿Has aprendido a amar a tu esposa en sus diferencias por respecto a ti? ¿Respondes a esta bondadosamente recordando que en caso de ser cristianos ambos has heredado junto a ella la gracia de la vida? Septiembre 29 Dios te llama a crecer en tu fe y después te alimenta con los nutrientes de su gracia y su verdad. ¿Está creciendo en tu fe? ¿Te importa si no lo haces? ¿Estás satisfecho con un poco de conocimiento bíblico y un poco de entendimiento doctrinal? ¿Has dejado de alimentarte con la comida espiritual de la gracia de Dios, incluso cuando esa gracia no está ni siquiera cerca de haber concluido su obra en ti? ¿Hanela que la gracia que se te ha otorgado continúe con su obra de transformación en esas áreas en donde es evidente que necesita un cambio? ¿Estás satisfecho con ser un poco más religioso o un poco más espiritual? ¿Podría ser que dices ser un creyente pero estás satisfecho con que algunas áreas de tu vida sean moldeadas por otros valores? ¿Realmente tu relación con Dios moldea la manera de pensar y actuar en tu matrimonio, tus amistades, tu relación con tus hijos, tu trabajo, tus finanzas, tus metas o tus pensamientos y deseos? ¿Al examinarte? ¿Estás satisfecho en áreas en donde Dios no lo está? ¿Estás buscando la gracia que se te ha otorgado debido a que constantemente estás demostrando que no eres un graduado de la gracia? ¿Cuándo pienso en este tema mi mente inmediatamente corre a dos pasajes? Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella crecerá en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con la que se está edificando una casa espiritual. Así llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Cristo, primero Pedro 2, 1 al 5. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas acturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de perfección espiritual. Hebreo 5, 11 al 14. Sé honesto hoy. ¿Cuál pasaje te describe de mejor manera? ¿Eres como ese bebé hambriento que desea la leche materna o la persona que debería ser lo suficientemente madura como para digerir alimento sólido, pero no está listo aún? Recuerda, no tienes que defenderte ni negar la evidencia. La gracia de Jesús te ha librado de hacer eso. La cruz de Jesús te da la bienvenida a que seas honesto porque todas las situaciones en donde debes ser honesto han sido cubiertas por la sangre de Jesús. Y recuerda también que se requiere gracia para admitir que aún necesita gracia. Esa gracia es tuya en Jesús. Para profundizar y ser alentado, Hebreo 5, 11 al 6, 12.